Nos encontramos aquí con unas niñas bonitas y hermosas. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Valeria López-Chan. ¿Y tú? Liliana López-Chan. Ajá, ¿y qué es lo que están haciendo ahorita? Hay que cuidar el planeta y estamos, la basura la estamos recogiendo. ¿Para qué? ¿Y la están echando en alguna bolsa de basura? Sí, en esa. Y el cuidar el planeta, ¿qué significa? ¿Que no tiremos basura? Sí, que no tiremos basura, y si no contaminamos el planeta. Ah, muy bien, qué bueno. Niño, muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós.